y rebasar, échele Juan, échele Juan, a que buen lazo Juan, la sonorón bien puesto, jálese, jálese Juan bien pegado ese lazo, oiga nomás, amor ese Julián tal como la pidiera, un cruzadito le va a quedar, ese buen lazo, bien puesto por el amigo Juan en ese vallo vallo te petate, jálese chaparrito, trae una vuelta en la mano su cuaco, suéltala mejor échele meño, es un hasta nada más, vamos viendo a ver si se logra recuperar ese lazo y si no pega el otro mis amigos de caballo, tal como la pidieron, amores de Julia vamos viendo a ver si lo logran recuperar, caparales, acérquese por ahí, a ver amigo Juan, o chaparrito Juan de los dos amarrenle las vueltas, por ahí el cuaco retinto, cabos negros, y jálese para medio ruedo y tal como la pidieron, oiga nomás, bonito se escucha parejito, amores de Julia échale a mar, échale a mar, ahí le viene meño, 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 no me lo voy a alcanzar casi casi le lograba pegar por ahí al, alazán arabito vaya astas que se porta, se porta esta vaquilla márrele chaparrito, márrele en ese cuaco retinto va recortándose por ahí el cabecero, avisándole a los compañeros ahí le viene, no le haga confianza, dele salida al retinto dele salida al cuaco retinto en cuanto pueda, dale ese pa' medio ruedo ahí la tenemos, esta vaquilla, corni abierta, corni delantera invistiendo a hielos de caballo, pero ellos planeando la jugada como tenderle y hacer lucir con un bonito pial ya que le cayó por ahí ese lazo gogotero, tempranero y asegurándola por ahí chaparrito recortando el cabecero recórtele, recórtele porque quiere despegar ahora sí Marcos, céntrale échele Juan saquese la espina, dicen que el que no hace hunda no es labrador y vamos viendo como dicen los viejos dichos, no están por estar el luz que el jaripeo le haciendo un bonito pial recortándose el cabecero échele chaparrito, recórtele las vueltas al retinto cabos negros ahí estuvo, amores de Julia oye nomás, zonesazo loba del mal jálese, jálese Juan jálese Juan, se los decía el que no hace hunda no es labrador jálese Juan, jálese Juan allá, jálese, jálese recórtele su compameño, jálese meño jálese que es bueno el pial bríndenmele un aplauso a este amigo de a caballo por ahí le logré pegar el cabecero